¿Qué haces por estos sitios, por este colegio? Nada, aquí Andreita, a ver si coge buenos modales, porque me tiene hasta las narices. Cómete el pollo y ya, va. Pero, 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 ¿qué dura eres con tu niña? No, ni dura ni nada. Soy normal, ¿me entiendes? ¿Eh? ¿Vale? Pero tienes que ser un poco sociable con la gente. No, no, sociable nada. Yo tengo todos mis títulos aquí. ¿Me entiendes? ¿Vale? Sí, sí, sin entender te entiendo. Pero no tienes que ser así. Tienes que ser más simpática. Cómete el pollo. Repíteme la pregunta, por favor. Que tienes que ser un poquito más simpática. Simpática con esta. Ojalá, ojalá se la lleve su padre y... ¡Cómete el pollo, Andreita! Pero, pero, es que eres muy dura con ella. No, no, muy dura no. ¿Vale? ¿Me entiendes? Porque yo, por mi hija, mato. ¿Me entiendes? Nos hemos enterado que te han hecho la princesa del pueblo. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Como estoy muy guapa y todo... Sí. ¡Anderita, que te comes el pollo! ¿Desde que te has puesto tetas? Que yo creo que te has puesto... No, son naturales. ¿Son naturales? Pues yo he oído por el que te has superado la nariz, el pecho, la cara... Sí, de la cara, sí. De la cara no, ¿eh? Tienes las tetas muy feas, mami. ¡Tú callá! Si no, te vas con tu padre. ¿Me entiendes? ¿Vale? Porque yo, por ti, mato. Bien, 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 bien. Tu padre no te da ni un duro. Tiene las tetas muy cortadas. Y, a ver, nos hemos informado de que vives en una zona residencial... En Paracollas del Jarama. Pero, pero es que, a ver, un chalet... No, San Blas era donde vivíamos antes. ¿En un chalet? Sí. Que bueno, que debe de ser la bomba el chalet que te has comprado. Sí, es muy bonito. Sí. ¿Y no te ha costado mucho dinero? Sí, pero ya te he pagado todo. ¿En serio? Sí. Hombre, no me extraña. Con todos los bolos que haces, ¿cómo no vas a pagar el chalet? Claro, es que yo, como soy muy guapa... ¡Andreita! Venga, vete a jugar con los demás. Pero, pero es que no se puede tratar hacia la niña, hombre. ¿Cómo trata hacia la niña? ¿Usted me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Bueno, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer, porque tiene que tener una educación mejor con su hija. La educación no tengo de sobra. He ido a los mejores colegios, ¿me entiendes? No, sí, 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 entiendo. Tengo la TGB, ¿me entiendes? ¿Vale? ¿Pero solo la EGB? ¿Qué? ¿Solo la EGB? Sí, y empecé a ir a estudiar, pero luego lo dejé. Bueno, bueno, pues tenemos aquí un colegio maravilloso... que le puede dar, pues, puede hacer un módulo, puede ir a hacer una carrera universitaria... ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Para qué necesito yo todo eso? Si ya tengo... El público es mi título, son mis títulos. Bueno, bueno, hija, ¿usted misma sabrá? Claro que sí. ¡Hala, Andreita, vámonos! Bueno, bueno, adiós, adiós. Adiós. ¿Me entiendes, verdad? Sí, sí, adiós. ¿ikerá? ¿Por qué no? ¡No! Doesges. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos les más grillos. ¿Por qué no?